...y todas. Qué bien, qué bueno que nos reencontramos esta tarde para iniciar este proceso. Este canal de informaciones, de análisis, de comentarios de la actualidad noticiosa local, nacional e internacional. Las noticias del día, este miércoles 21 de agosto. Se va el octavo mes del año, pero se va volando. Pasa vertiginosamente. Un día terriblemente caluroso. Y los vaticinios que hay de los organismos meteorológicos son terribles, espantosos. Se habla que vienen, lo que falta de este mes, todo septiembre y algunos días de octubre, más o menos dos meses. Casi dos meses, terriblemente caluroso. Y algo que a cierto punto es contradictorio con la tradición, pero como esta situación está cambiante en el clima en el mundo, que uno no puede, además, no le vamos a discutir a los que saben. Son los meteorólogos, los que manejan el clima y saben de eso. Y estudian eso. Y es que septiembre va a ser tan más duro que julio. Algo increíble. Nunca he visto. Y hasta los primeros días de octubre, extremadamente caluroso lo ponen, más de 40 grados en muchos casos. Es para preocuparnos, para preocuparnos. La situación es sumamente difícil, pero tenemos que afrontar la cosa como venga. No podemos morirnos en la vípera. Además, cosas peores hemos pasado, claro está. Peores hemos pasado. Lo que tenemos algunas enfermedades como cardíacas, hipertensión, asmática. Tener más cuidado, menos exposición, tomar más agua, más agua, 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 agua. Y líquido, pero agua sobre todo, que es el mejor líquido que puede haber. No hay un líquido mejor que el agua. Aunque a algunos les gusta más la cerveza que el agua. O el ron que el agua. Pero el agua es el líquido por excelencia de la salud. Pero también los jugos son buenos. Y el agua de coco es buena. Es cara. Es cara. Bueno, me dio una información de último momento, casi instantánea. Que dice que fue designado Guido Gómez Mazara como director general de Indotel. Indotel. Eso se había, eso estaba en el rumrum. Bueno, eso era público, rumrum no, eso era público. La promesa de que Gómez Mazara iba para el Indotel. Un cargo muy, muy importante, muy apetecido por los políticos de este país. Y otra gente, porque es un cargo que en él puede ir, una gente que es más político, es técnico. Y aunque el que lo dirija no tiene que saber mucho de telecomunicaciones, tiene que estar, sí, rodeado y asesorado por gente que sepa mucho de telecomunicaciones. Como en Mazara no puede hacer un buen trabajo ahí, como en Mazara es un hombre capacitado, sin lugar a dudas, una gente con mucha energía y puede hacer un trabajo bueno ahí. Además, él se va a esmerar en hacer un buen trabajo porque él tiene aspiraciones. La gente que aspira a llegar lejos, a subir mucho más en el perdaño, vamos a decir que aspira a ser presidente de la república, él aspira a ser presidente de la república. Donde lo ponen, hacen el esfuerzo por hacer la cosa lo mejor que se pueda. Porque si le hacen mal y se quema, le va a ser difícil. ¿Le va a ser? ¿Usted cree que en este país Félix Bautista alguna vez va a aspirar a ser presidente de la república? No, pero ni loco que esté, nunca va a aspirar. Porque él sabe el lazo que arrastra, la cola que tiene. Él gana en San Juan porque es un feudo. Y él tiene más recursos que el Estado para el clientelismo. Por ahí gana la senaduría, como la ganaba Aristi Castro en Higüey, en la Altagracia. Aristi Castro nadie le ganaba en la Altagracia. Ahora cuando compró, compró, no que ganó, la compró a Papeletazo Limpio, la convención en el 8 del Partido Reformista, que se la compró a Eduardo Estrella, que le ganó a Eduardo Estrella, a ese papeleta, y fue candidato a la presidencia del país por el Partido Reformista, no sacó un 5%. No sacó un 5% del otro gran poderoso partido de Balaguer, con poderosa maquinaria electoral, que nunca fue partido, por poderosa maquinaria electoral. Entonces, ya Guido lo pusieron ahí a guisar, se esperan más decretos. El presidente dijo el lunes, en la semanal, que esta semana vienen decretos. Ayer o antes de ayer, que fue antes de ayer, o ayer, que nombró cuatro gobernadoras. Pasa que lo va a ir haciendo ahí, al cuenta gota, al cuenta gota, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Falta mucha gente. En ministerio casi no falta gente. En ministerio. Porque a los que están, se sube que no lo van a cambiar. Pero en muchos cargos importantes, falta gente. Y aquí hay muchísimos cargos, que no son ministerios, que son mucho más importantes, pero mucho más, que el ministerio. Ese que pusieron a Guido, ese es mucho más importante, en función de los recursos que maneja, y lo que se gana, tengo entendido que inclusive, el sueldo que le pagan, a los que lo dirigen, es en dólares. Que, que a muchísima gente le interesa más, esos cargos, que no son ministerios, que muchos ministerios. Claro, hay ministerios que son muy importantes, educación, que maneja recursos, está agricultura, está salud pública, está medio ambiente. Pero esos ministerios de la juventud, de cultura, de la mujer, de muchísimo más, eso no le interesa casi a nadie. Deporte, no. O sea, ahí está Guido. Por ejemplo, se espera un decreto, para designar a Julio César Valentín. ya por lo visto, posiblemente, no es en el ministerio, pero suena, la superintendencia de seguro, un cargo muy, pero muy importante. Veía un comunicador, amigo mío, el fin de semana, en la televisión, pero que ese cargo, para Valentín, sería como rebajarlo, después que fue presidente de la Cámara de Diputados, después que fue presidente, no señor, ese es un cargo importantísimo. Además, lógica, la lógica elemental, para cualquiera, ¿usted cree que si no hubiese sido importante y de categoría, hubiese sido el cargo que en el PLD le dan a Euclides Gutiérrez Félix? ¿O no sabe todo el mundo en este país que Euclides, Leonel y Danilo le tienen miedo? Siendo presidente le tenían miedo. ¿Por qué se cree, se cree el dueño del PLD que después que murió Juan Mosa es el peladista más importante? Claro, si hubiese sido un carguito de poca importancia, no se lo dan a Euclides, porque Euclides hubiese tirado un litro o medio litro de un añejo 18 y se aparece al Palacio Nacional con Leonel o con Danilo, se le dan un carguito de poca importancia y le tira un discurso terrible, era una pela de lengua al presidente de Leonel y al presidente de Danilo si hubiese sido así. Pero era un cargo importantísimo, por eso Euclides estaba, que se crea el jereí contento y tranquilo. Su pretenencia de seguro era el gobierno del PLD, tanto Danilo como de Leonel. Bueno, esa es la situación. En otro aspecto, bueno, sigamos con el PLD. El PLD se reúne el lunes para fijar posición a partir de lo que discuten en el comité político con relación a las reformas constitucionales. Pero, ¿qué tarde? Porque ese es un debate que hace tiempo que está ahí y Leonel y su gente y otros han estado oponiendo viviéndose, criticando y otros apoyando y otros ahí que sí, que no. Pero ahora que el PLD va el lunes a discutir, después que haya sido introducido al Congreso y se va a discutir. Tarde, muy tarde. El PLD luce rezagado, luce el PLD que está fuera de competencia. porque cuando venga a fijar posición ya la gente inclusive va a estar un poco viendo que ese es un tema que está desgastado, que ya la gente está cansado, que ya la gente ni le hace caso porque ya es inevitable, ya es un hecho, ya está re debatido que sí, que no, lo que le conviene, lo que no le conviene, que no es necesaria, que sí es necesaria. O sea, que como que el PLD se durmió. El PLD no puede seguir en temas nacionales de importancia con ese letargo, con esa modorra, con esa lentitud porque luce un partido fuera del combate político. Una señal muy negativa que da en ese sentido. el el partido de la liberación dominicana. Bueno, en otro aspecto, en este país tenemos que preocuparnos. Aquí crece la violencia. Sigue la violencia intrafamiliar, siguen los feminicidios. Vimos como en los últimos días dos o tres mujeres muertas por su pareja. Hoy murió el bandido que en la capital mató en la 40 Cristo Rey a su pareja. Y luego fue y hizo estallar el tanque de gas y ahí hirió como tres o cuatro personas más. E inclusive que parece que no estaban en la cuenta de él matarse. Ese gas, ese fuego lo alcanzó a él y le quemó más del 90% del cuerpo y hoy murió el bandido ese. Y así, otros feminicidios. Pero no solamente se queda ahí. Aquí se advierte inclusive la violencia de mujeres a hombres que hay mucho buena proporción que la de hombres a mujeres. La violencia de hijos a padres y madres. Hijos, muchos drogados contra padres y contra madres. y lo que casi nunca aquí se había visto, violencia a niveles extremos de padre, madre contra hijos. Vemos ahí como una disque madre decapitó su hija. Eso está en los medios ahí. Dejándose con la media de coerción. Hoy se registra en San Cristóbal una niña de nueve años que su padre le tumbó las dentaduras. O sea, violencia extrema de quitarle la vida, de arrancarle por moca el cabello a una hija. Porque en este país es tradición que padres y madres a sus hijos menores le dan pelas. Pero, ¿qué es lo que le dan? Con una correita, con un zapato, con un esto, una pelita o una pela, pero una pela que no le deja secuelas graves, que no ponen en peligro su integridad física. Pero, quitarle la vida padre, madre, hija, hijos. No, eso no se veía en este país. Ya estamos llegando a niveles de eso, de matarlo, matar hijos, o de dejarlos gravemente heridos, o de causarles daños significativos, en su organismo. Esto dice que esta sociedad va mal, que aquí se está entronizando profundamente la cultura, que la tenemos hace mucho, pero llegando a niveles mucho más desbordantes, mucho más escandalosos. Eso es lo que tiene que preocuparnos, porque violencia siempre ha habido en este país, ¿cuándo no? crías, hombres que mataron a la pareja, y así, pero a esos niveles de madre matar hijos, padre matar hijos, realmente la situación es preocupante, ¿cierto? Debe llamarlo, llevarlo a reflexionar, porque no, no, no vamos bien, no vamos bien. Bueno, hoy, cambiando de tema, salud pública alerta al país, una alerta epidemiológica por la viruela del mono, que no ha llegado, porque hay que dar claro, casi nunca se ve una alerta de algo que no está, pero, no sé, con esto se quisieron adelantar, no es para que se, ya la gente crea que aquí está esa viruela, que la tenemos insigna, encima, ya hay enfermos, no está. Ahora, lo que las autoridades tienen que ser específicos en anunciar medidas lo más drásticas y radicales posible para evitar que esa enfermedad, perdón, que esa enfermedad llegue al país, ingrese al país, eso es lo que debe hacer, porque si no está como que alerta epidemiológica algo que no está, es una amenaza, pero, diga, vamos a trabajar, a poner todas las medidas, todos los controles posibles para que no llegue, vamos a estar vigilante, por si aún así llega, inmediatamente tomar las medidas más drásticas, y ahí sí, entonces, poner una alerta epidemiológica, porque ya está, en esos casos que llegue, pero dice salud pública que no está y pone un alerta epidemiológica, bien, entonces, estamos avisando, ojalá que no llegue, ojalá que no llegue. Señor director, vamos a retroceder el contacto con la publicidad, adelante. Gracias. 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 Continuamos nosotros con nuestro programa de Tantal de Gracias a Ustedes Amigas y Amigos Televidentes. Bueno, información que nos llega desde el Palacio de Justicia, dice que condenaron, digo condenaron, no, le impusieron tres meses de prisión preventiva al efectivo militar que ultimó, asesinó, como sea, lo mató. Ya la caracterización jurídica de si fue un asesinato, si fue un asesinato, si fue un homicidio, es otra cosa, pero le quitó la vida. En definitiva, es lo grande y lo trágico al doctor Enrique Espinal, una tragedia, un hombre joven que ha consternado a su familia y a la clase médica de Santiago. Tres meses de prisión preventiva. Ahora, fue él solo, parece que fue él solo, no se habla de más nadie. Él lo mató, lo entró en un vehículo, lo llevó hasta Palenque, San Cristóbal, y allá lo tiró. Pero bueno, se va haciendo justicia. Ahora se profundicen más las investigaciones. Por si acaso, no estamos diciendo que no fue él solo, pero por si acaso hay alguien más. Tres meses de prisión preventiva. Bueno, el lunes 26 se inicia el año escolar. El inicio del año escolar implica un sacudimiento en toda la sociedad, un impacto en muchos aspectos. Millones de niños y adolescentes y jóvenes a las calles, un tránsito más congestionado, la familia más compromiso, en fin, hasta más demanda del gasto familiar y todo lo que eso implica. Pero lo que nos importa, ante todo, es que el año escolar sea tranquilo, que haya paz en las escuelas, que se pierda lo menos posible la docencia, que haya armonía, profesores, educación, así el gremio, ADP y el ministerio. Eso es lo que esperamos. Que aprovechemos el tiempo, como decía Juan Pablo Duarte, aprovechemos el tiempo, especialmente hacia los jóvenes. Pero aquí tenemos que aprovechar el tiempo todos, todos los componentes del sistema educativo para mejorar la calidad de la educación. Hoy se informa que habrá un cambio en el menú, un cambio para mejorar la calidad del menú, de la alimentación, del desayuno y merienda escolar. ¿Correcto? Esperamos que sí. Esperamos que sí. Porque ahí se hace una inversión fabulosísima, de miles y miles y miles y miles y miles de millones de pesos al año, para que lo aporte el sudor del pueblo trabajador. Para eso queremos unos estudiantes mejor alimentados, mejor salud para ellos, ayuda para sus padres. En la escuela pública, es donde van los pobres y los muy pobres, las familias pobres y familias muy pobres. La clase media baja y la clase media para arriba no van a la escuela pública, van a los colegios, es otra cosa. Algunas de las familias, clases media-bajas, la educación ha mejorado un poco, han vuelto a la escuela, pero no mucho, pública, no mucho. Entonces se habla de una mejoría costel, de qué sé yo qué, este nuevo elemento y lo otro, que aparenta que va a ser unos alimentos, para no hablar de desayuno, hablar de los alimentos, porque son desayunos y otras cosas. Mucho más balanceado, por lo menos en el papel, uno lo ve. Mucho más balanceado y más nutritivo, sin mejores. Eso esperamos. Eso se anunció hoy. Y no hay excusa para que no sea así, porque hay dinero para eso. Hay dinero para eso. Bueno, en otro aspecto, una información dice que en los primeros seis meses de este año se registraron 459 abortos en la región este del país. Este es un dato muy difícil. El aborto está prohibido. Entonces, ¿cómo se registró? Claro, hay circunstancias que se da inevitablemente. Si es así, no hay ninguna violencia en la ley. Porque matar gente está prohibido, pero si la gente se muere y nadie la mata, no es delito. O sea, muchas veces es un aborto que la naturaleza misma lo provocó. Pero esta cifra como que no está clara a otra cosa. Hablar de aborto es difícil establecer cifras. Eso solo que por una u otra forma se han registrado. Sí, pero en este país hay una tradición de hacer muchos abortos clandestinos. Muchos abortos clandestinos. Sobre todo en los sectores más humildes del país. Y hay muchísima gente, así como en nuestros campos antes, y todavía quizá, había mujeres que eran las parteras, eran los que hacían la función del médico, de la doctora o del doctor. ginecólogo para el parto. Asimismo, mucha gente y muchas mujeres con experiencia en establecer brebajes para interrumpir el embarazo. Y eso se da mucho clandestinamente. Lo mismo que se da también con médicos que lo hacen clandestinamente. El caso ha disminuido porque hay leyes en ese sentido. Pero nunca es confiable en este país esa cifra. Esa cifra. En otro aspecto, dice el Caricón, el Conqué, la Comunidad de Naciones del Caribe, que hay decepción, una situación decepcionante en el pueblo haitiano porque ya van varias semanas que llegaron las tropas de Kenia y no ven nada. Y las bandas siguen ahí, y las pandillas siguiendo y deshaciendo en Haití. Que no la han visto enfrentarla con seriedad. Una encaramuza por allí, una encaramuza por aquí, un patrullaje tímido por allí. Pero la verdad que no se ha visto una acción de confrontación. Y eso ha ido desilusionando a un amplio sector de Haití. Bueno. Hay que admitir, primero, Kenia prometió mil y hasta ahora creo que han llegado solo 600. Además, los otros 400, yo diría que quizás no lleguen. Y si lleguen, sea tarde. Porque Kenia está en una situación muy difícil. En Kenia hay serios conflictos sociales. Porque hay una crisis económica que ya raya en lo político. Entonces, un país que es un violenta protesta y cosas como que su fuerza policial tiene que emplearle en eso. en el orden público controlar. Para mandarla para otro país. Como que está difícil. Pero no solo eso, sino que se habló que Kenia va a encabezar. Pero no únicamente tropas kenianas, sino que otros países iban a enviar. Y se mencionaron varios países. Se mencionó Jamaica, Bélice, Bahama, creo que Surinam y otros. y no llega nadie más. Un policía de esos países no ha llegado. No es que yo esté reclamando que llegue. Yo me estoy haciendo eco de lo que se está quejando el policiano. Porque si fueron, fue a algo. Si no es para enfrentar la pandilla, ¿qué fueron? Muchos entienden que ellos fueron turistas, que ellos fueron a pasear de turistas y BarraQ y compañía haciendo de la suya. Inclusive se ha visto que la pandilla hasta se han extendido fuera de la capital haitiana. En algunos casos se han acercado a la frontera dominicana. Pueblos se han acercado a la frontera dominicana. Pero la verdad que según expresa el CARICOM y no tenemos por qué dudar de que esa sea la realidad la que registra y expresa el CARICOM hay desilusión, desconfianza de que haya una solución con la presencia de las tropas extranjeras en el vecino Haití. Ese es el panorama que se está presentando ahora mismo en Haití. Con relación a Haití hay un informe hoy que dice que las provincias dominicanas donde se registran más partos de haitiana son Elías Piña, Independencia, y Dajabón por el lógico. Esas son las que tienen más territorio fronterizo, las que comparten más fronteras con Haití. Porque por ejemplo Montecristi tiene fronteras con Haití pero no es grande. El espacio de Montecristi está al norte de Dajabón y es un pedazo hasta llegar al mar. Pedernales tiene frontera con Haití pero no es tan grande la frontera. Ahora Dajabón tiene amplio espacio de territorio de frontera con Haití, muchos kilómetros. Elías Piña también y la otra Himaní, Independencia, tiene tiene amplio espacio y además que estas son provincias que hacen frontera, muchas fronteras con Haití y donde hay ciudades cerca haitianas. Montecristi por ejemplo no tiene ciudades que tienen que saquen la frontera de Montecristi y así, pero son las provincias fronterizas, lógico es que ahí es donde más haitianas van, vienen a dar a luz a los hospitales dominicanos. Además me refiero a las que viven en Haití que vienen pero también a las haitianas que viven en esos territorios que viven en el territorio dominicano son haitianas y viven en esas provincias. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Señor director volvamos a unos mensajes adelante. Gracias. 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 Gracias a ustedes por continuar en la sintonía con vuestro espacio. Las noticias del día en este miércoles mitad de semana 21 de agosto. Bueno, para preocuparse Marrancini, Celso Marrancini, el gurú del sistema eléctrico del país en una comparecencia que tuvo hoy en la Cámara Americana de Comercio en la capital dice como cuando vamos a entrar cuando vamos a un avión no lo dicen pero dan una señal una luz para que uno se ponga los cinturones porque vamos a entrar en una turbulencia en el avión da las señales de turbulencia dice que vienen estos meses trandas de apagones trandas de apagones interrupciones en el servicio eléctrico plantea un panorama feo dice que van a haber protestas y ahí mismo tira y los que más protestan son los que no pagan la luz que va a incrementar el pago de la luz que se están comprando importando trayendo transformadores que hacen falta que no se habían traído y esas cosas pero fue claro vienen tandas de apagones dice que anoche en el país se demandaban cuatro mil megavatios de luz estas altas temperaturas todo el que tiene un airecito lo tiene prendido todo el que tiene abanico lo tiene prendido es la verdad y en la realidad todo el que tiene un abanico un aire lo tiene prendido que anoche llegó al nivel de la demanda de cuatro mil megavatios parece que es récord en el país pero el caballero fue claro vienen tandas de apagones y vienen protestas pero le puso el samberito de que lo que más protestan por los apagones son los que no pagan esto siente terrible en estos tiempos de apagones si me lo dan de día no es tanto pero de noche no porque mis sueños no juegan el que quiera jugar que pueden jugar con mi comida pueden jugar pero con mis sueños no juegan y ahí yo peleo con cualquiera por el sueño no tanto quizás hasta por la comida pero por el sueño sí terrible el maticinio de Celso Marrancini bueno en otro aspecto hoy estuvo el presidente a Bernader en Puerto Plata en el proyecto Punta Bergantín este es un proyecto que lo anunció él yo creo que antes de juramentarse en el 20 y eso se habló mucho en los primeros días de su juramentación ya en la segunda juramentación es que parece comienza formalmente ese proyecto que pretende ser un proyecto ambicioso inclusive en aquella ocasión se habló que ahí se iba a hacer un estudio para películas un estudio para rodaje de películas oiga esto en esta ocasión no se habló de eso pero se informó que se construirán seis hoteles de esos seis cinco de cinco estrellas oiga hoteles de lujo eso tiene diez millones de metros cuadrados que son diez kilómetros cuadrados esos terrenos que eran antes cañaverales del ingenio montellano eso está entre playa dorada y el aeropuerto de puerto planta hoteles de lujo parece que ahí hay capitales norteamericanos y por lo visto tienen en la mira ser un complejo hotelero que será de lujo igual que el este no tendrá nada que envidiarle a Punta Cana Bábalo y esas cosas porque un hotel cinco estrellas es eso para fundamentalmente el mercado norteamericano ahí está su aeropuerto cerquita y la verdad que como diría Puerto Plata está pegada de la Florida de Georgia por ejemplo cerca ya está de Nueva York si se quiere o sea que es un mercado fácil de vender al turista de los Estados Unidos y Canadá que lo ha sido que lo fue antes lo que pasa que antes Puerto Plata era un mercado turístico para el turista pobre de aquellos países el trabajador que ahorraba algo para venir de Estados Unidos de Canadá claro el pobre de Estados Unidos el pobre de Canadá no es igual que el pobre vive mejor pero este va a ser un complejo de lujo para los la gente de buena posición económica que vienen a Punta Cana y Bávaro van a venir ahí eso es para relanzar realmente el polo turístico de Puerto Plata relanzarlo como dijo Abinader hoy a partir de 2002 hace 22 años ese polo comenzó a caer a caer a caer a caer es la verdad eso fue en los años 80 y 90 un polo más desarrollado que el este pero eso ha caído magnífico un complejo hotelero de lujo la gente que le gustan los buenos visores de Santiago no tiene que coger para el este eso está ahí a una hora y se hicieron la cajetera esta que no sé si la van a hacer en la ambas en media hora pero aún sin hacerla en una hora Puerto Plata es una hora eso está allí sea por aquí Navarrete o sea por aquí por la loma esa es la situación bueno Cuba hoy le respondió a la fascista a la diabla la María Corina Machado que acusa a Cuba de estar mentir en Venezuela de que agitando la represión le pionaje la cosa el gobierno cubano le comunicado le pensó que ella es una agitadora mentirosa lo que es una enchincheadora mentirosa y tergiversadora siempre al servicio de las oligarquías de la realidad y el imperialismo la mujer enferma un óleo a todo lo que huela a pueblo ella se cree sangre azul de la élite venezolana de esa élite herancia venezolana se cree ella y ese odio a todo lo que huele a pueblo a progresista la diabla ese Cuba hoy la puso en su puesto estas acusaciones lanzando acusaciones calumniosas ahí contra el gobierno del pueblo cubano esa bárbara bueno sigue la convención demócrata eso tiene un siglo Chicago ha sido un escenario uno de los pesos pesados del medio demócrata han tirado discurso Obama a la esposa de Obama Hillary Clinton Biden la camada Harry el vice que va a ser y esa cosa ahí están los demócratas y en las calles el pueblo norteamericano protestando al gobierno demócrata por el apoyo que le da al régimen criminal genocida de Israel muy bueno muy buen escenario para enrostrarle a esos bárbaros esos crímenes de la humanidad que han apoyado más de 40.000 muertos del pueblo palestino hemos terminado por esta tarde por este día y le agradezco a ustedes que nos hayan acompañado como siempre y les invito para mañana cuando sean las 6 que nuevamente nos encontremos aquí para otro espacio un diluco de la programación de su parte de la 55 viene ahora en vivo con Frank Rodríguez hasta mañana con Frank Rodríguez